Venezuela Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitamos nuestra página web gerenciaparatodos.com Hoy estamos dedicando este programa a el tema salario mínimo e inflación y esto con motivo de cierta polémica que se genera a raíz de esto y la eficacia del poder adquisitivo del venezolano en este caso en la sección anterior ya habíamos hecho un comparativo vis a vis en una unidad monetaria común le colocamos al dólar hicimos una tabla ponderada y vimos los contrastes de economías latinoamericanas que con índices inflacionarios de un solo dígito pues tienen sueldos mínimos 10 veces superiores al de Venezuela entonces que ocurre con el tema inflacionario y el salario o el poder adquisitivo de los venezolanos que las personas se comportan de una manera racional y frente a una economía que por ejemplo vamos a hablar de un mercado industrial interesante y de consumo masivo también que en el caso de los automóviles pues Venezuela está produciendo de una manera benigna quizás al 10% de la capacidad instalada de la producción nacional de automóviles entonces hay menos automóviles en oferta para servir a los mercados al mercado nacional en todos los rubros desde el carro mas económico el carro mediano a gama a carros de alta gama si si producimos un 90% menos y tenemos una inflacion que de acuerdo a muchos analistas entre ellos data analysis se estima en 150% manualizado tenemos un un régimen cambiario con diversas tasas por ejemplo el CIMAI cerro en casi 200 bolívares 199 bolívares que por cierto fue el dólar que aplicamos para calcular el salario mínimo en dólares aun cuando pocas personas tienen acceso a ese costo de divisa pero para hacer el análisis no tan severo lo hicimos así entonces si se produce menos si tiene una presión sobre la oferta es decir la demanda supera la oferta en ciertos bienes y servicios se generan distorsiones adicionales y ese es uno de los grandes inconvenientes económicos que ocasiona que el comportamiento de los agentes económicos sea y se de hecho se percibe un fenómeno en Venezuela que llama la atención globalmente el tema del bachaqueo para quien nos escucha en el mundo bueno el bachaco así denominamos en Venezuela cierto tipo de hormigas espero no equivocarme especialistas biólogos que se organizan de tal manera que llevan sus alimentos en caravana y los guardan bueno de ahí que popularmente en Venezuela denominamos así a las personas que se dedican a esta actividad que no 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 es una ortodoxia ética de ninguna forma pero ha surgido eso producto de estos factores que les menciono inflación escasez baja productividad y una presión muy grande para demandar ciertos productos y servicios entonces es necesario que bueno existan algunos cambios relativos a productividad tasa de cambio muchos especialistas indican que es necesaria la unificación cambiaria sería una de las formas de solucionar esto y en todo el tema es el tema como llamar fiscales de emisión monetaria de política monetaria que ayudaría a enderezar esto y que los venezolanos podamos tener un sueldo un salario un ingreso con el que podamos funcionar adecuadamente y voy al tema de las de las de los comportamientos y ciertas recomendaciones así que por eso nos han venido a través de arrobares a todo que toquemos este tema porque resulta que tenemos en la mano un bien que es el dinero los bolívares y es una especie de juego de inteligencia que hacer con un dinero que cuyo poder adquisitivo disminuye entonces se acelera el gasto caso de las amas de casa casos y cosas de casa que necesariamente salen de compras salen de compras en cualquier momento en cualquier circunstancia con lo cual gastan más en primer término de una economía inflacionaria pero todos los días deben salir de compras para comprar lo que consigan y ha surgido algo nuevo ya hay algunas páginas web y cuentas de instagram relativas al tema del intercambio por ejemplo el trueque el fenómeno que se está viendo cambio cinco pañales por detergente entonces las amas de casa llegan a su casa mira mi amor lo que intercambié hoy conseguí tal cosa entonces realmente es una situación de distorsión grande es necesario que observemos a inclusive países cercanos a Venezuela que tienen una economía más más estable más racional vamos a continuar conversando de este tema luego de la siguiente pausa ya regresamos en gerencia para todos por TNORadio puntocco no no puede abrir otra cosa no 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 o sea lo abro pero pero la velocidad de esto aquí es imposible ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está bien! Mira, dale pausa, pero con cuidadito para que no pierdas la voz.